Qué raro se siente agarrar la cámara con la mano y grabar parado. Tanto tiempo grabando sentado, bueno, y con la mano en el teclado y en el mouse, grabar parado es rarísimo. Tengo que sacar esto, ¿no? Porque justo... ¡Pla! Tenía colgado la tela verde acá, pero tengo que sacarlo porque, bueno, ahora no voy a usar más el croma por un tiempito. Capaz que alguno se acuerda por ahí, pero en el verano pasado, hace unos cuantos meses, grabé... no me acuerdo si fue en verano, sí, creo que fue en enero fue. Grabé un video mostrando mi setup, desde donde grababa mis videos y, bueno, le pusimos el setup de pobre, creo. Y sigue siendo pobre igual, pero bueno, hay un par de mejoras que creo que valen la pena mostrarlas. Tengo que aclarar, tengo que destacar que las cosas aquí son simples, pero todas tienen una segunda función. Creo que estoy temblando mucho con la mano, me estoy cansando de tener el verso estirado, pero bueno, vamos. Primero que nada, voy a aclarar que esto... vamos a poner un poquito más lejos, pero es que se ve acá, se ve todo el desgaste ahí de... bueno, eso son horas ahí. Pero bueno, se va a ver igual, eso queda desprolijo, pero no importa. Tengo que aclarar que esto no es para presumir, ni es para hacerlos desear, ni para mostrarles, ni refregarles en la cara este maravilloso setup. Bueno, millonario prácticamente. Pero bueno, necesitaba mostrarles una actualización de dónde se trabaja en este maravilloso canal. Entonces, a ver, vamos a ver qué onda que tenemos acá. Vamos a arrancar por la silla. Tenemos la silla gamer, ¿se acuerdan de la silla que teníamos en el otro...? Mirá, este coso está colgando acá. ¿Se acuerdan de la silla que teníamos la otra vez? Bueno, esta es la misma, pero ahora está sin las rueditas. ¿Por qué? Tengo que explicarlo. ¿Se acuerdan que teníamos una función gamer que le sacábamos, se le salía una ruedita, creo que era esta la ruedita. Y la silla tenía todas las rueditas acá, tenía las rueditas ahí, pero se le salía una rueda. Y la silla se inclinaba hacia atrás y bueno, era una manera de confort. Pero ahora está actualizada, no tenemos más las rueditas, pero tenemos otra función que es para confort, para escritorio. Se le agregó este almohadón que es, no sé qué material es, pero sé que es traído de no sé de dónde ahí importado. Este material se lo añade al asiento para más comodidad. Y bueno, que puedas trabajar tranquilo durante tantas horas y que no te duelen las nalgas. Pero tiene una versión que es como la Premium, porque te vienen varias versiones de esta silla. Yo me compré la Premium y la Premium te trae, ahí le agregás eso y te queda la versión Premium. Esto es para más bien juegos de campaña, modo campaña, que bueno, te enganchas en la historia y te pasas unas cuantas horas jugando ahí. Bueno, esto es para que, es solo la versión Premium. Además, tengo que aclarar que es una versión exclusiva. Bien, tenemos la versión Premium de la silla, que no me acuerdo la marca, creo que no me dejan mencionarla. Los focos estos son altamente radioactivos. Tenemos ese ahí arriba y tenemos el otro aquí abajo. ¿Tienen esa cinta? ¿Saben por qué? Yo tampoco sé. Bueno, el mate, esto que está desgastado aquí también. El reflejo en la pantalla totalmente innecesario. Y bueno, vamos a arrancar acá con lo que más tenemos a la vista. ¿Por qué tiene tanto zoom? Esto tengo que... Uy, voy a tener que alejarme, boludo. Vamos a arrancar primero con los monitores. Tenemos dos monitores AOC. Este es de 24 pulgadas, aquel es de... Déjame ver cuánto era. Pero tiene esta peculiaridad. Que ya arrancó a ladrar el perro del vecino. Les voy a mostrar al maldito. ¡Jos puta! ¡Cállate! Tiene una peculiaridad este monitor, que bueno, es eso ahí. Bueno, este monitor era de mi padre. Se le comenzó a romper y digo, pa, mirá que mal ese monitor, ¿no? Tenés que comprar tu turno nuevo. Y justo me hace falta un secundario. Así que bueno, ahí tengo ese monitor. Este otro, que me lo regalaron. Este es un monitorazo. Me encanta este monitor. Tiene... Es muy finito. Mirá lo finito que es. A ver si se ve bien. Es muy, muy finito. Eso es para aerodinámica. Para el viento. Bueno, cuanto menos resistencia le haga el viento, obviamente va a ser mucho mejor. Vamos con el brazo del micrófono. El brazo del micrófono yo también expliqué la otra vez. Es que esto es algo que no... Bueno, es que no hay en internet. Muy cómodo. Es muy resistente. Y además es muy práctico. Bueno, esos tornillos ahí están un poquito desplorijos. Viene con una chapita del LOL. De cuando era plata. Sí, fue lo máximo que llegué. Ahora está en modo concentración. Que es cuando está tirado para adelante. Viste que en la silla vos... Cuando estás en un momento tenso. En un momento de vida o muerte en los juegos. Vos te concentrás. Te tirás adelante. Te acercás a la pantalla. ¿Verdad? Entonces, este es el modo concentración. Donde el micrófono está hacia adelante. Tenés el modo relax. Que el modo relax viene un poquito más atrás. Entonces vos te tirás más atrás en la silla. Y bueno, estás tranquilo. Haciendo tus cositas. Farmeando, looteando, lo que sea. Y estás muy light. Después tiene la versión descanso. Porque la versión descanso se tira hacia adelante. Y esto se baja. Y tenemos una visión perfecta. Bueno, casi perfecta del monitor. Este brazo está hecho de un material resistente. Creo que es Kevlar. Y no sé qué más. Tiene cinta esclante por ahí también. Pero es un material muy resistente. Lista para ser impactada cuando reagueas por el lag y esas cosas. El micrófono es un micrófono que se utilizaba. Creo que los norteamericanos se comunicaban. Con su centro de mando en la segunda guerra mundial. Pero sigue funcionando bastante bien. No tengo idea cuál es la marca. La verdad que funciona bastante bien. Ustedes creo que me escuchan. Creo que se escucha todavía. No sé. Quizás desde que lo compré estoy sacando videos y no se me escucha la voz. No funciona. Pero bueno. Es un micrófono en el cual se puede hablar. Y bueno, se te oye la voz. Bien. Vamos a ponerlo en el modo descanso. Y vamos a ir con el teclado. El teclado hay un montón de cosas que yo otra vez mostré. Pero bueno. La estoy mostrando de nuevo porque hace parte de lo que es el setup. El teclado es un teclado. Tiene un montón de teclas. Y tiene un montón de teclas que no las uso para nada. Que son una verga. Que son estas acá y estas que son recontra incómodas de utilizar. Que son más bien macros. Pero está lleno en teclado impresionante. Principalmente porque está lleno de teclas. Tiene luces. Entonces. Y el espacio. Bueno. El espacio es más bien. Parece un pedal. Donde toques en el teclado le estás dando el espacio. Así que no tenés manera de errarle. Creo que con el pie también le podés dar. Y bueno. Hay ciertas partes que están un poquito entreveradas las cosas acá. Porque las teclas no están funcionando muy bien. Por ejemplo. Acá tenemos el 1, el 2, el 3. Pero hace función de A. No. De A. De S. De D. Y de E. ¿No? Y bueno. Acá tendrá un poquito gasto también las cosas. Y esas teclas están acá. Porque estaban muy gastas. Entonces. Bueno. No. Mejor dicho. Digo. Las cambié porque tenía ganas de cambiarlas. No. No es que haya fallado. Ni que estaba desgastado. Ni nada. Este teclado. Lo tengo desde. Este teclado creo que se hizo después de que. Sí. Salieron las máquinas de escribir. Y creo que después salió este teclado. Estamos hablando serio. Obviamente. Esta cosa es todo serio. Pero también tengo que agradecer. Por ejemplo. Esa cámara. Esta camarita. La C922. Es con la que me grabo siempre. Esa la compré gracias a ustedes. Muchísimas gracias por eso. Es un lujazo. El trípode. Bueno. El trípode está hecho con los materiales más resistentes. Creo que. No me acuerdo en qué avión se utilizaban esos materiales. Pero. Sé que son muy resistentes. Y bueno. Tienen un montón de características. Que no nos vamos a poner a hablar acá. Porque si no nos vamos a tirar unas cuantas horitas hablando. Pero. Bueno. Y esa taza. Esa taza es un regalo también. Bien. Una pena que el juego no esté en tan bonito estado como lo tiene esa taza. Estos auriculares me los regaló un suscriptor. Son los Logitech G430. Si no me equivoco. Y son una locura amigo. Suenan muy muy bien. Me encantan. Tienen micrófono y todo acá. Están muy muy bonitos. Son una locura. El ratón también es un Logitech G502. Es muy cómodo. La verdad. Este mouse me encanta. Siempre me gustó este mouse. Y después que digo que me lo pude comprar. Digo listo. Venga pa' acá. Y la verdad. Lo tengo hace creo que un año. Si no me equivoco. Y es muy muy buen. Muy buen ratón. Y además viene con pesas. Viene con pesas. Que. Acá viene el. Acá está el estuchecito. Pit. Ahí están. Las pesitas. Obviamente las pesas sirven para lo que son. Hay que practicar bastante todos los días. Una media horita haciendo ejercicio con los dedos todos los días. Antes de jugar. Algún FPS o lo que sea. Siempre es bueno. Por algo trae las pesas. Bueno. Este es otro mouse. Que este mouse no es mío. Es de un amigo. Y bueno. Está conectado a la otra PC que está inactiva en este momento. Este mousepad es un Corsair. Es bastante grandecito. Está muy bueno. Este también lo compré gracias a ustedes. Que este. La verdad que para jugar. Yo que juego con muy poquita sensibilidad en los juegos. Es muy bueno. Porque tienes un. Bastante. Bastante para recorrer. Aunque ahora tengo el teclado arriba del mousepad. Y es un mousepad que tiene una segunda función muy muy buena y muy práctica. Cuando estás jugando y no podés salir. Por ejemplo. Estás tomando algo ¿no? Estás tomando cerveza. Estás tomando café. Estás tomando lo que sea. Pones el vaso en una zona por acá. Por ejemplo. Y vos estás utilizando esta parte ¿verdad? Por ejemplo. Por cierto motivo. Por pelotudo. Tirás el vaso. Lo que sea. Y se te enchastró todito acá arriba. Y es un desastre. Una cagada. Pero estás jugando online. Y no podés salir. Lo bueno de esto es que agarrás. Lo das vuelta ¿viste? Tipo lo girás. Y dejas esta parte mirando para allá. Y esto para acá. No sé si se entiende ¿no? Le damos la vuelta así. Entonces la parte mojada queda de este lado. Y la parte seca se va a quedar acá. Entonces no hay problema ¿no? Lo mojado queda allá. Lo seco para usar queda acá. Y cuando termines la partida. Cuando termines lo que estás haciendo. Vas. Y si querés lo limpias. Si no no. Bueno. La PC. Bueno. La PC la tengo. Esta PC la tengo gracias a mi compañero. A mi compañero de gaming. Que muchos de ustedes lo deben de conocer. Leonidas. Él me regaló esta PC. Esta PC es una locura. Él es muchísimo. Muchísimo mejor que la que yo tenía antes. El procesador es un i7. Tiene 20 GB de RAM. Y bueno. Tiene mi misma platita de video que utilizaba antes. Que es la. La 980 GTX. Tiene bueno. Refrigeración líquida. Tiene unas cositas medias lindas ahí. Es una máquina que da y me sobra para grabar. Gracias a él tenemos esta PC increíble. Bueno. A ver. Después la otra PC. La otra PC más bien. Es mi antiguo PC. En otro gabinete. Que este gabinete también es de Leonidas. Tiene la fuente. Una fuente que era de él también. Pero. El procesador. La memoria. Y la placa madre que tiene. Era mi PC antigua. Básicamente. Y tiene también una refrigeración líquida ahí. Cooler Master. Que bueno. Esa está inactiva ahora. Porque. Se me rompió el disco duro. Tengo un disco duro de 160 GB. ¿Se acuerdan? Los discos duros aquellos de 160 GB. Que venían. ¿Cuándo venían eso? Yo creo que era cuando se almacena. Sí. La primera PC que hicieron. La primera PC que crearon. ¿Te acordás? Que aquí era grandísima. Era gigante. Que tenían que transportarla. En un camión. Creo que vino. Se la fabricó con ese disco duro. Que bueno. Vino a parar acá. Es un disco duro de 160 GB. Otra cosa que me está faltando para esa PC. Es otro monitor. Porque tengo un monitor y medio. Esa PC básicamente la iba a utilizar para subir los videos. O sea. Para dejar subiendo los videos. Porque. Como cada video tipo me toma 12. De 12 a 16 horas en subirlos. Entonces dejar esta PC. Prendida toda la noche. Y a veces gran parte del día. Solamente para subir un video. Entonces es como que. La jugué mucho. O sea. Me da mucha cosa. Dejarla prendida tantas horas. En lugar de solamente utilizarla para grabar y jugar. Lo ideal sería. Dejar esa PC. Que no tiene placa video. Que no. Bueno. Que ya pobrecita. Dejarla noche y día prendida subiendo. Y utilizar esta para grabar. Y bueno. Y jugar. Y hacer las cosas. Esta tapita es una B. Tiene una B. Es una tapita de cerveza. Que es la B. De boludo. Y bueno. Tengo un par de cositas randoms ahí. Tengo por ejemplo. El equipo de música. Tengo un cable innecesariamente largo ahí. Después tengo allá mi guitarra. Y tengo un espejo. Y tengo un espejo. Hola. Ay. Qué gracioso que soy. Ah. Y otra cosa. Acá arriba tengo. ¿Se acuerdan de esa legendaria cámara? Bueno. Que la mostré una vez. La mostré en ese mismo. Vídeo de setup. La hija puta se puso arriba de la. De la cajita de la otra webcam. Ella quiere seguir mandando. Quiere seguir dominando. Y creo que es eso. Sé que no hay mucha actualización. Comparando con lo que era el primer video. De esto. Pero bueno. Ya aprovechaba para mostrar. Las cositas que tengo. Gracias a las donaciones y eso. Que bueno. Teníamos ese objetivo. La otra vez de comprar la cámara. Y comprar el mousepad. Que bueno. Lo logramos en. Creo que en una semana. Fue impresionante. Fue una locura. La verdad. Hasta ahora. Muchísimas gracias. Sé que son unas cosas muy básicas. Va a ser una basura de video. Pero. Más bien era para divertirse un ratito nomás. Y mostrar algunas cositas. Pero principalmente era. Tipo para mostrar. Las cositas que se logran. Gracias a ustedes mismos. Y entre varias personas. Bueno. Logremos. Tipo. Cumplir objetivos así. Te dicen a Nubis. Te mando esto para aportar. Y ayudar un poquito. Puedas mejorar tal cosa. Esto y aquello. Y eso es la verdad que es muy wow. O sea. Te deja sin palabras. Y a veces me pregunto. ¿Qué carajos hago yo? Como para. ¿Me entendés? Merecer esto. De que alguien me envíe dinero. Lo que sea. Que digan. Mirá loco. Te ayudo en esto. Y esto y aquello. Y yo prácticamente no puedo hacer nada. Por ustedes. Porque. O sea. Estoy muy limitado. No puedo obviamente hacer casi nada. Solamente responderles. Agradecerles. O esto y aquello. Entonces. Es como que. Todo el apoyo de ustedes. Es muchísimo. Comparado con lo que yo devuelvo. Es como que a veces te sentís un poquito. Me encantaría hacer tal cosa. X cosa. O hacer. Yo qué sé. O hacer sorteos de cosas. De cosas lindas o algo. Pero obviamente no puedo permitir. Monetariamente esas cosas. Si no lo haría tranquilamente. Más bien una manera de devolver eso. Que ustedes también me dan. Entonces. Bueno. Ese era básicamente el video de hoy. Sé que no es la gran cosa. Pero espero que por lo menos. En alguna parte del video. Se hayan reído o algo. Y bueno. Creo que es eso. Me voy a poner a editar ahora. Y a seguir tomándose mate. Antes que se enfríe. Un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos estemos viendo en el Break. De mi video. Parezco los. Parezco los típicos youtubers. Y nos vemos en el próximo video. Deja un like. Si te gustó el video. Y suscríbete al canal. Porque mañana. Vamos a tirarnos de arriba. De un edificio. 100 pisos. Nos vamos a tirar en Zunga. Y además. Vamos a estar tomando una taza de vino. Con la vecina. Y a medida que vayamos cayendo. Y también. Pueden pasar otras cositas. Por ahí en el aire. Así que. Si querés ese video. Dale like. Y también dale like a mi Instagram. Y bla 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 bla. Un abrazo grande para todos. Y nos vemos.